En este momento los restaurantes afines y otros sectores como el turismo, la construcción, el sector agropecuario, todos han sido golpeados por esta pandemia y no han recibido subsidios como las entidades financieras. Yo les hago un llamado a todos estos sectores que tienen que venir a la Asamblea, tienen que venir a la Comisión de Comercio y tienen que venir a exponer su parte de por qué en otros países si es viable tener intereses a 0.25% anuales, mientras en nuestro país las tarjetas de crédito les cobran 34 y 38%. Eso es muy importante. Por otro lado, recientemente el Ministro Héctor Alexander siento que en el cuestionario que se le hizo se molestó. Ministro, yo no entiendo por qué usted se tiene que molestar, pero ese es el deber de todos los diputados, conocer cuáles son las políticas económicas máximas que hay una recesión en nuestro país donde hay 1.148.072 panameños sin empleo y en la informalidad, cifras de las que cito al Ministerio de Trabajo y al Instituto de Estadística y Censos de la Contraloría General de la República. La solución no es aumentar los impuestos, el país no aguanta más, señor Ministro Héctor Alexander. Yo le puedo dar una idea de cómo usted puede recoger impuestos. Copa, en este momento que se le construyó una terminal de 2.000 millones de dólares por la empresa Odebrecht, cuando entran los pasajeros en tránsito, que entraron más de 8 millones de pasajeros antes de la pandemia, no pagan ni un centavo en impuesto, ni un solo centavo, pero utilizan las comodidades del aeropuerto, baño y agua, servicio, lavamanos, silla, luz eléctrica, completamente gratis. ¿Y qué se le cobra a esos pasajeros en tránsito? Nada. ¿Qué se le cobra a los extranjeros que han mandado más de 2.000 millones de dólares en remesas, producto del trabajo aquí en Panamá? No se les cobra impuestos, no se les cobra en las remesas y esta es fuga de capitales. Por otro lado, Panamá Ports, hay una auditoría que en 23 años solamente han pagado 8 millones de dólares. Están señalando que este contrato va a venir a la Asamblea. No sé si venga o no sé qué tan certera es esta información, pero aquí se tiene que renegociar este contrato. Los puertos tienen que ser de los panameños. Cuando decían que el canal de Panamá, Panamá no lo podía administrar, ¿cuánto le dio en 85 años el canal bajo la administración norteamericana? 1.850 millones en 85 años. Pero cuando pasó el canal a manos panameñas, del 2000 al 2021, el canal le ha representado 17.000 millones de dólares a todos los panameños. ¿Por qué? Porque lo administraron los panameños cuando decían personas que nosotros, y que se opusieron a la ampliación del canal, que nosotros no estábamos capacitados y no éramos idóneos. Bueno, imagínense si le hubieran hecho caso a esas personas. Hoy no tendríamos los 17.000 millones de dólares que el canal de Panamá representa. ¿Qué vamos a hacer con las mineras? Ahí está Minera Panamá. Ese contrato leonino que solamente le da el 2% de intereses a la población panameña. Ah, pero ellos se llevan el cobre, se llevan el oro, se llevan la plata. Dinero que no entra a las arcas del Estado panameño. Y la competencia desleal que tenemos por no tener una reforma migratoria que estamos pidiendo hace más de 7 años. Y que también ha incrementado el desempleo de todos los panameños, los cuales tenemos que proteger bajo la Constitución y leyes de la República. Yo les pregunto, ¿por qué Uber no paga impuestos? Ah, porque pertenece a esas 6 familias, 6 familias. Y mientras tanto más de 100.000 transportistas que tienen que pagar sus impuestos, los certificados de operación seguro. Y esos señores de Uber, Apetito 24 y estas plataformas digitales, no pagan ni un real en impuestos. ¿Cuándo les vamos a cobrar? ¿Cuándo les vamos a cobrar a esos evasores de la caja del Seguro Social? Que se llevaron más de 300 millones de dólares. ¿Cuándo? Entonces aquí todo el mundo evade impuestos, todo el mundo se le da beneficios, fueros y privilegios a esos grupos y poderes económicos. Por eso que tenemos las mafias de la luz eléctrica, las mafias de los medicamentos, las mafias del transporte, las mafias de las mineras y de los puertos que tampoco pagan. Entonces ahí está la plata, ahí está el dinero, cóbrenles a ellos y no que se nos aumente los impuestos al pueblo panameño. Eso sí no es negociable. Y diputado que lo hace, diputado que le van a pasar la factura en el 2024, recuérdenlo. Ahí está cuando estaban los seis varelistas, no, perdón, los 18 varelistas, que estaban ahí. ¿Cuántos se religieron? ¡Ninguno! Porque ninguno se le paraba al Ejecutivo y le decían, eso está mal, eso no es correcto, eso no se puede hacer. Entonces hay que tener criterio, hay que escuchar al pueblo y el aumento de los impuestos no se puede dar.